Tiene también... Sí, tiene también táctil. Aquí hay mucha... Tirones, tirones. Después voy a ir a monitorear la situación. Y... Y la luna va a tener... La luna va a tener más... La luna va a tener más... La luna va a tener más... Sí... La luna va a tener más... La luna va a tener más... Estás 뭔... Bien. D Garg... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.